Las noticias más importantes de este 20 de enero, a continuación en una nueva emisión de Noticiero LPG. El primer caso de Florona, el cual es el contagio simultáneo de COVID-19 e influenza, ya fue confirmado en El Salvador en un niño de 5 años. La noticia fue confirmada por el ministro de Salud Francisco Alaví, quien aseguró que el caso fue detectado ayer 19 de enero. Además, dijo que este podría no ser el único caso que circula en El Salvador. Esto surge después de que el funcionario admitiera ayer que sabían de la presencia de Omicron en El Salvador desde diciembre pasado, pese a que un día antes había rechazado dar esa información. Pese al incremento de casos que vive El Salvador, el ministro aseguró que las medidas de bioseguridad se mantendrán sin cambios y que no se regresará a las aplicadas anteriormente para la contención de casos. Y cuando eran apenas las 8 de la mañana de este 20 de enero, las únicas mil pruebas que el Ministerio de Salud había puesto a disposición en la Plaza Gerardo Barrios, en el Centro Histórico de San Salvador, ya estaban solicitadas en su totalidad. Esto pese a que el ministro de Salud Francisco Alaví dijo que se aumentarían las pruebas. Sin embargo, al menos en este lugar, solo se realizó un millar y las personas tuvieron que esperar varias horas para realizarse el test. Algunas de estas personas decidieron realizarse la prueba porque han presentado síntomas, algo que se ha vuelto recurrente entre muchos salvadoreños durante los últimos días en medio de la circulación de la variante Omicron y Fluorona. Pocos días después de la renuncia de algunos alcaldes del partido Arena, el presidente de este instituto político, Erick Salguero, declaró que han denunciado una supuesta intimidación hacia los ediles para que renuncien al partido. Salguero hizo hincapié en la forma en que han sido presentadas las renuncias, aseguró que todas son escritas con el mismo texto, con fechas diferentes, incluso las del FMLN. Además, dijo que en medio de esta difícil circunstancia que se enfrenta es cuando más se debe hacer un llamado al patriotismo y creer en leyes que limiten el poder, refiriéndose al abuso de poder que existe de parte de la mayoría de funcionarios del gobierno de Nayib Bukele. El partido oficialista Nuevas Ideas negó sus votos para un pronunciamiento que reconociera el trabajo de los sacerdotes que serán beatificados el próximo sábado 22 de enero, entre los que se encuentra Rutilio Grande. Según declaraciones de la diputada del FMLN, Anabel Belloso, Ernesto Castro no ordenó que la propuesta fuera leída antes de decidir si esta entraba a discusión, por lo que hubo una falta al debido proceso. Ante la situación, la parlamentaria lamentó las acciones que no permitieron la dispensa de trámites y recalcó la importancia de la beatificación de los mártires para la feligresía. Gracias por haberles informado a través de este espacio informativo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.